Señor director, ¿qué se realizó en el sistema penitenciario? Bueno, realmente fue una operación, órdenes del señor ministro, en cuanto al tema de la erradicación, prevención y sobre todo el plan estratégico de los temas de extorsión a nivel nacional que han estado pues de cierta forma poniendo de rodillas a la población guatemalteca. ¿En qué centros de privación de libertad se realizaron estos operativos? Bueno, específicamente fue un traslado de 27 personas, de los cuales fueron trasladados de Frejanes 2 para el tema de Pabón con la finalidad de que este únicamente sea temporal y resguardar la vida de estas personas pero también poder tener un control total, ya que todas las instalaciones fueron remozadas específicamente para poder contrarrestar este tema. ¿Y se hizo una riquiza en alguno de los centros carcelarios? Sí, así es. Simultáneamente se trabajó máxima seguridad, denominado infiernito, y también se trabajó preventivo de la zona 18. ¿Se tiene resultados hasta el momento, señor director? Pues los resultados han sido positivos, de que todo ha salido sin novedad. Hemos tratado de mantener todo fuera o sin violencia, ¿verdad?, para que estas personas puedan estar en un lugar adecuado y sobre todo que nosotros podamos trabajar como parte de un tema estratégico interinstitucional con el tema de la erradicación de este delito. ¿Cuántos efectivos participaron en este operativo? Aproximadamente 2.000 elementos, entre Policía Nacional Civil y Guardia Penitenciaria. ¿Directores, estas son órdenes presidenciales y ministeriales? Así es, hemos estado trabajando bajo estricta supervisión del Ministerio de Gobernación y sobre todo en los temas de este trabajo en equipo y las órdenes que se nos dieron desde un inicio de trabajar interinstitucionalmente, lo cual lo estamos haciendo el día de hoy.